saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro alguno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión les quiero les quiero revisar otro más de mis autitos tie cats y esta es de la última promoción que tuvo chel acá en chile de la mano de su representante chileno en ex y bueno es la colección de esos autitos de esos autitos con con batería que con batería bluetooth que del cual yo ya yo ya le revisé anteriormente pero bueno lamentablemente me faltaron dos y no he podido al final comprarlos sólo me faltaban el formustan del equipo chelvi power y el indy el indicar del equipo pens que esos dos me faltaron y lamentablemente ya no pude no pude comprarlos porque se acabó porque ya se acabó la promoción pero pero si estoy esperanzado en comprarlos en el persa bio bio o tal vez comprarlos por internet y bueno en esta ocasión en esta ocasión es un este es un modelo es un automóvil de la serie nascar y es también del equipo pens que y es un formustan y en esta ocasión el vídeo review es para el formustan gt del equipo pens que de la serie nascar versión shell y brand base bueno acá pueden ver hasta utito como yo ya le dije que es un formustan gt de la serie nascar que pertenece precisamente al equipo pens que recordemos que el equipo pens que es patrocinado por shell y bueno no solamente patrocinado por shell en la serie nascar también es patrocinado también es patrocinado por shell en la serie indicar como todos sabemos y bueno este pertenece a la generación 6 de nascar bueno recordemos que ahora su sucesor será el next gen que debutará este mismo año 2022 en la serie nascar recordemos que no solamente está desarrollado por ford también está desarrollado por chevrolet a través de su modelo camaro y por la japonesa toyota a través de su modelo camry y bueno recordemos que su chasis tiene una estructura de tubo de acero que posee una jaula antivuelco de seguridad integral su distancia entre ejes según acá lo que dice wikipedia 110 pulgadas lo que equivale a dos mil setecientos noventa y cuatro kilómetros tiene un motor de aspiración natural diseño fr que tiene 318 pulgadas cúbicas tiene una velocidad tiene una una caja de transmisión de cuatro velocidades de avance más una también tiene una que es de manual con manual de retroceso bueno sin el conductor sin el conductor pesa mil cuatrocientos cincuenta y un kilos y con el conductor y con el combustible pesa mil quinientos cuarenta y dos kilos usa un combustible verde marca su no q no su no q e 15 y bueno y sus neumáticos son marca cuchillar como sabemos debutó debutó el 14 febrero 2013 las 500 millas de daytona de ese año y en la y en el final de temporada de este 2021 recordemos que su sucesor será el next gen y contará con perfusión híbrida bueno eso es todo lo que yo sé en cuanto a esta en cuanto a estos autos y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que el color color que predominan en este coche es el color es el color amarillo con toques en color rojo como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene el número 22 tanto en el techo como en los laterales bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que en la parrilla frontal está simulado el famoso potro corriendo de todos los coches de el de mustang bueno y podemos ver el nombre mustang el nombre mustang es detallado en el parachoques que está pintado en color rojo bueno y podemos ver que el parachoques posee varias tomas de aire más doble parrilla bueno podemos ver que tiene simuladas sus luces sus faros que se prenden si tiene la batería la batería bluetooth puesta lamentablemente tampoco puede conseguir las baterías podemos ver que ahí dice ahí está el logo de pensó el pensó el recordemos es un es otro lubricante para para motores de vehículos que es una filial de la petrolera multinacional anglo holandesa chel bueno y ahí podemos ver otro logotipo el logotipo de esta misma petrolera chel acá en el capó bueno y podemos ver el famoso logotipo del óvalo azul de la marca for bueno y acá podemos ver bueno acá se puede ver otro logotipo chel y otro logotipo en esta ocasión el famoso logotipo de la campana de pensoil bueno podemos ver que las llantas son de color rojo y las y los los neumáticos son de hules son de caucho bueno podemos ver que los cristales tanto los cristales tanto de las ventanas laterales como del parabrisas y el y la ventana posterior son traslúcidas en color negro podemos ver que ahí tiene otro logotipo de chel y otro logotipo pensó el bueno y ahí podemos ver en la parte posterior otro logotipo de si hacemos un acercamiento ahí se ve otro logotipo de pensó el otro de chel y otro y que hice creo 22 y podemos ver dos luces posteriores en color rojo y ahí podemos ver un un número 22 más pequeño muy muy bonito este auto bueno y aquí por supuesto está el espacio donde se pone la batería bluetooth de este coche y bueno ahora lo voy a dejar aquí y a continuación le voy a hacer unos comparativos con los otros tres autos de brand base y chel que ya he revisado anteriormente antes de las fiestas bueno tenemos por un lado aquí el ferrari de fórmula 1 sf 90 y el hyundai y el hyundai del campeonato mundial de rally y acá tenemos el bmv del dtm y acá el nissan y en chucar de de fórmula es bueno podemos ver que entre estos cinco autos no hay mucha diferencia son casi todos del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar ahora a continuación los voy a hacer a un lado y ahora los voy a poner en sus respectivos lugares y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autitos daicas de cualquier marca se lo voy a recomendar y bueno también se lo recomendaría 100% a todos los fanáticos de la serie nazcar y de cualquier otra categoría bueno de cualquier fanático del automovilismo también se lo recomiendo 100% y bueno este yo no me lo compré me lo regaló me lo regaló mi familia para la navidad para la última navidad cuando viajé a quintero y bueno y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi bueno además estoy esperanzado de de ver en el persa bio bio los dos como yo ya dije los dos que me faltan de de esta colección de chel y brand base de los autitos a control remoto bluetooth que son el el indicar del equipo pensque que como yo ya le dije este mustang también es del equipo pensque y el formustan del v8 supercars del equipo chelvi pack chelvi power y bueno así que espero poder comprarlos son el persa bio bio o tal vez en internet y bueno y con esto finalmente cierro este vídeo review recuerden cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós comifuera chao